Las obras dieron inicio este viernes y se extenderán por varios días, incluso en horas nocturnas. La renovación del Boulevard Sur en Santa Tecla será total y abarcará 2.4 kilómetros desde el sector Las Colinas hasta el Redón de Lutila. La carpeta asfáltica, hay que decir que ya hemos hecho el bacheo general de esta zona y a partir de este momento y en 10 días nosotros concluimos toda la colocación de la carpeta. No vamos a hacer cierres, simplemente son tramos que se van a ir restringiendo el paso vehicular por esta zona. La remodelación del Boulevard Sur es parte de la preparación para la intervención del Boulevard Merliot, que arranca formalmente este 6 de octubre. Y la tercera fase consistirá en toda la señalización horizontal y vertical de la vía. Este es un tramo urbano de bastante tráfico, tiene más de 20.000 vehículos que circulan por él al día y hay bastantes accidentes, sobre todo porque hay muchas colonias, entonces vamos a proceder a hacer una señalización tanto horizontal como vertical. La obra de modernización asciende a 270.000 dólares, aunque el cierre será parcial, Fobial recordó que hay vías alternas. La principal obra que ha hecho el Fobial este año y aperturado que es el Boulevard General Cañas, que es en la Panamericana, esa está completamente habilitada, aún este tramo no se cierra, simplemente va a haber paso restringido, por lo tanto también se puede utilizar, pero hay suficientes vías alternas para esta intervención que estamos realizando aquí. Fobial ha colocado dispositivos de seguridad de desviación de tráfico, por lo que recomienda a los automovilistas transitar con precaución. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.